J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta Punte alerta Punte alerta En la J de B se te abren las puertas Punte alerta Punte alerta Punte alerta Que aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi 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 Que lo vamos a filmar Casi 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 Que lo vamos a filmar Casi 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 Que lo vamos a filmar Casi 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 El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo En la JDB, vamos pa' ayudarlos. Ponte a tirar duro y a repartir palo pa' que todo lo quede. En la JDB se te abren las puertas. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. Que agitan los peloteros con las cinco herramientas. Casi, 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 casi. Que lo vamo a filmar. Casi, 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 casi. Casi, 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 casi. Que lo vamo a filmar. JT, 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 JDB. JT, JT, JDB. JT, JT, JDB. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. E9 el molleto, eh. Pipe en el de México. JDB, la plataforma de los prospectos. Julio Basora, dime qué es lo que es. Y los entrenadores que bajen los prospectos pa' la JDB. La Real Plataforma. Participaron en el campeonato panamericano Uriel C. De Costa Rica. Abanica. Y los mandaron para el cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8. El surto alto. Y el surto alto. A ver, al otro lado. El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo. En la JDB, vamos pa' ayudarlo. Ponte a tirar duro y a repartir pa'lo pa' que esto... La habla, J de J de. J de J de de B. Jdjjj. El envío lo ponchó y lo hace República Dominicana, le saca el cero a Cuba.